Que viene lo bueno en De Nuevo en la Mañana. Que es fino un mono de trotar. Y después decían ¡Lo tengo, ya lo tengo! Que es fino, un mono de trotar, que es fino un mono de trotar. ¿Comé, presidente? ¿Qué es fino un mono de trotar. Y asistentes, qué es fino un mono de trotar. Presidente, esto se lo traen desde un obsequio internacional. Que es fino de un mono de trotar. Toma de Beijing. Que es fino un mono de trotar. ¿Qué es fino de un mono de trotar. ¿Y esto? Que es fino un mono de baja. Y esto, ahora fueron muchísimos. Como ustedes saben, lo desapolo de cooperante. aplica en ambos sentidos aplica para allá, aplica para acá el hombre del mazo se jacta de tener una red de sapos cooperantes increíbles entre ellos está arroba cabullafloja son fuentes informativas confiables que le suministran a él todo tipo de información datos pero datos infiltrados cosas provenientes del chisme de la traición de tus círculos íntimos eso es lo que promueve la información que está muy abajo vamos a estar claros que promueve el sapo cooperante el sapo cooperante significa que en una reunión a ver, íntima de amistades o sea, tú tienes por ejemplo un cumpleaños bueno, ahí adentro hay alguien que más allá de la amistad que siente por ti y tiene aquel trato chismoso con el hombre del mazo entonces está por ejemplo arroba conejita linda está el otro arroba lengua larga arroba lengua larga exacto arroba calvo con pulgas que son todos los sapos cooperantes que colaboran con con este programa excelso de la nueva televisión venezolana la nueva sí señor que llegó para quedarse entonces pues no piensen que que esta basura funciona solamente de allá hacia acá esta basura funciona también de casi allá hay otro tipo de sapos claro porque bueno tampoco oye uno aprende entonces bueno bien yo estuve conversando con con arroba tuerca suelta que es otro arroba arroba tuerca suelta él estuvo arroba tuerca suelta ay ya dije que es un él arroba tuerca suelta estuvo en el cumpleaños de de Nicolás en la fiesta de cumpleaños de Nicolás y la no, no se llama suena Caracas no para las personas que pegaron ese grito yo los escuché no se llama suena Caracas no es donde la fiesta de cumpleaños de Nicolás no, aunque bueno pues se han visto casos entonces resulta que estos son algunos comentarios que arroba tuerca suelta que es el sapo cooperante nos envía ok comentarios escuchados en el cumpleaños de Nicolás todo eso lo consiguió gracias al plan mi piñata bien equipada eso lo decían en la fiesta de Nicolás en el cumpleaños de Nicolás así mismo lo decían otro comentario escuchado en el cumpleaños de Nicolás oye los recuerdos de la fiesta son fotocopias de su acta de nacimiento tú ibas entonces cuando salías cuando salías a la fiesta te entregaron una copia del acta de nacimiento de Nicolás fíjate tan cotizada ella miren este que por cierto para que te ponen en duda la nacionalidad de Nicolás Maduro o donde pudo haber nacido todo aquello oye creo que perdieron una oportunidad de oro en fijarse en que parte del mundo se celebraba con mayor alegría su nacimiento lo que había que hacer era revisar miren chicos miren en que pueblo están echando y bailando el baile en la burriquita y están tirando fuego artificial ah bueno probable quien sabe es una fiesta otro comentario escuchado en el cumpleaños de Nicolás recuerden que estas son informaciones que me manda a mi el sapo cooperante arroba tuerca suelta así es otro comentario escuchado en el cumpleaños de Nicolás ah bien bueno nombraron elías protector del sanguchón pero es que si no la gente le mete cuchillo a cada rato está muy bien a lo mejor le mete un revólver al sanguchón al sanguchón que es esto chico y como se come esto como se pica este revólver yo lo hice la niñera dice ay perdón esto es mío bueno no es mío de mi jefe yo no sabía que lo metió ahí ok seguimos otro comentario escuchado esto me lo manda arroba tuerca floja que bueno es tuerca floja que es mi sapo cooperante era tuerca suelta era tuerca suelta al primo de tuerca floja son dos los dos vienen de la familia tuerca si si esta tuerca loca también otro comentario escuchado en el cumpleaños de Nicolás oye necesitamos que alguien vaya a comprar hielo no 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 pastor tu no dice de broma pastor se ofreció a ir momentico a comprar hielo no mejor tu no 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 que el carro es mía pa es nuevo si ay queremos que el hielo llegue voy con el mío no 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 tranquilo yo me he preguntado y ayer hice la pregunta y se la hago a ustedes dos wow en el momento de cantar el cumpleaños sabes que uno dice por ejemplo cumpleaños Luis Chategu uno dice el nombre al presidente Nicolás Maduro que le dijeron le dijeron presidente le dijeron Nicolás le dijeron hijo de que cual fue la palabra que utilizaron para identificarlo el bueno me imagino que por su nombre propio le habrán llamado Nicolás bueno según Miguel Arias seguro dijeron todo presidente Nicolás Maduro hijo de o sea dijeron toda la frase completa que cosa dijo Chávez o sea todo claro claro para ahí me pregunto si Nicolás dijo Chávez él cuando vea a como se llama a Adán lo llama tío debería epa tío tío misión claro tío al tío sí tiene que decirle tendría lógica claro misión tío Dios me lo bendiga claro pase por aquí por aquí por Barín feliz cumpleaños a Nicolás qué alegría muy buena no sé si ustedes se han dado cuenta con el tema ahorita que nombraste a la niñera y nombraste esto las cosas han cambiado en esta navidad está arrancando y ya siento cambio usted no siente en cambio en esta navidad no la siente igualita pero el precio del petróleo está diferente eso hace un cambio está mi hijo espérate un momento claro vale esta es la mejor navidad del mundo para mí oye y no puedo dejar pasar un comentario como este después me aguante un comentario este como este el acompañamiento de corazón a Lilian Tintori a sus hijos a Patricia de Ceballos a sus hijos a todos los presos que justamente se encuentran entre las rejas ojalá ojalá y antes que llegue la temporada navideña en pleno se haga justicia y los den en libertad esos niños no merecen nada de lo que están pasando mucho menos cuando no hay pruebas de que sus padres han cometido ningún crimen ningún venezolano puede estar en favor de que suceda una cosa como esta ningún venezolano puede entender la crueldad la tiranía la sangre fría con que se posponen las audiencias a estos señores a Enzo Escarano ayer le volvieron a posponer la audiencia otra vez en este caso ya para el mes de diciembre o sea es una crueldad es una canallada inmensa no podemos por más que se sea ultra socialistas anti imperialistas y recontra no sé qué historias estar de acuerdo con que se torture a la gente de esta forma ¿verdad? si esta justicia que atiende con celeridad a aquellos que tristemente fallecieron a familiares de aquellos que tristemente fallecieron durante las guarimbas degollados atropellados que perdieron la vida gente que merece justicia todo venezolano merece la misma justicia lo que se está haciendo con ellos es realmente una canallada o sea es una cosa que rayan eso se paga eso se paga quiero que lo sepan muy bien ustedes ahora podrán convivir con lujos y con beneficios y con un resentimiento que no llega a darle la vuelta al mundo en 80 días bien pero eso se paga eso se paga entonces papá y un abrazo a la familia de Lilian a la familia de todas las personas que se encuentran injustamente presas y que en la navidad van a pasar probablemente horas de tristeza estamos con ustedes tú tenías algún chiste Manuel sí pero bueno este es el momento este es el momento fíjate yo te iba a decir que tuvieras yo te conozco Luis yo te conozco y yo sé lo que vas a tratar de hacer a mí nadie me conoce no a mí nadie me conoce entonces lo digo yo a mi esposa todos los días se lo va a agarrar mira lo que estoy sospechando ya María Garra que esta es la clásica del padre que está comenzando a ser padre agarra va a hacer la carta del niño Jesús y pone hola querido niño Jesús soy Luis Ignacio quiero un nuevo carro para este año el niño no quiere un carro es un regalo que está pidiendo para él el papá el papá entonces esta jugada yo me la conozco y yo lo único que estoy diciendo porque quieres tú que quiere un hijo para pedir cosas para mí a través de él claro pero tú no puedes pedir esas cosas por lo menos mientras aprende a escribir ahora la pregunta ¿qué vas a pedir? que vuelva Dios a canales desde que me retiraron de la televisión Diosa no me presta atención Luis tiene días hablando ayer puso un tweet ayer puso un tweet ahí hay como una cosa unas ganas de volver hay como una cuestión hay un coqueteo esto yo estoy muy dolido la verdad y tú vas a utilizar niños para pedir adiós a canales eso es muy bajo ¿qué? no 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 ayer ella solita puso un tweet que estará haciendo mi amado pero fíjate ¿qué viene ahorita? ¿qué? la película la película ah será por la película pero ya es tarde ya no puede salir la película bueno pero es un momento ¿tú crees que mi esposa se moleste mucho conmigo? si yo en lugar de llevar a mi esposa la primera llevo a Diosa no 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 para nada te lo digo como mujer tu esposa tu esposa va a entender que de repente vas a pasar pero viralizo si de repente si de repente a ver pues en la alfombra roja uy mi amor espérate un momentico tú me puedes parar ahí en el carro un rato entonces desfilo yo con Diosa canales ¿tú crees que ella se moleste conmigo? no 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 es más tú me lo aseguras si te lo aseguro es más que ya de verdad yo puedo confiar en ti Manuel claro confía en mí mira que lleve a Luis Ignacio cargado no le va a molestar nada imagínate alfombra roja tú Diosa canales y Diosa cargando a Luis Ignacio la bella familia y tu esposa y que hay alimentando al papá y alimentando al hijo claro y a los invitados y ustedes saben a qué me refiero la mejor parte que no necesita vestido para la premia mira hablando de show oye llegó el momento de presentar a los estrellas y estrellos y aquello nuestra Lorena Perdomo llega con lo peor de la farándula estrellas y estrellos el lado oscuro de aquellos artistas que no le están pasando bien el testimonio del fracaso la dura realidad estrellas y estrellos que tal amigos les saluda Lorena Perdomo pendiente del amigo secreto que espero que este año no me salga pichirre hoy entrevistaremos un personaje del momento que no es del mundo artístico pero si político hablamos de Didalco Bolívar se acuerdan aquel de Aragua es lo mejor Aragua es lo mejor a ver Didalco todo el mundo dice Didalco es Bolívar pero Bolívar no es Didalco envidiosos que son más de uno no me perdona que yo sea Bolívar de nacimiento Didalco no es por nada pero tus camaradas te acusan de corrupto el único Bolívar que tengo en mi bolsillo es mi cédula en todo caso fuiste expulsado de tu propio partido Podemos piensas crear otro partido lo estoy pensando pero por ahora me dedicaré a atender mis programas sociales a caramba y como cuáles mi Aragua bien equipada y engordo con Didalco que bien pero piensa responder a las acusaciones ¿o qué vas a hacer? por ahora voy a comerme unos sanguchitos a pedirle la encrucijada que tú no sabes mira te dejo mira epa epa bríndame uno vale huyó despavorido este hombre presuntamente corrupto pero es un pichirro confeso estrellas y estrellos el lado oscuro de aquellos artistas que no la están pasando bien con nuestra Lorena Perdomo en De Nuevo en la Mañana por la mega en De Nuevo en la Mañana